Hola amigos, hemos decidido reforzar nuestra facción de los patricios del juego de escaramuzas Carnevale con la adquisición del espectro negro, probablemente la única forma o único Personaje que tienen los patricios de tener una criatura potente, un personaje potente de cuerpo a cuerpo Y también casi la única forma, hay una miniatura, un personaje cuya miniatura no se desarrolló El noble aventurero que también puede tener magia, pero la única miniatura que permite, ya desarrollada Que permite que los patricios empleen magia, empleen magia, el espectro negro es potente en combate Pero es que además es un mago Curiosidades, bueno, tiene un uso un poco curioso Porque el espectro negro no empieza jugando la partida Sino que en su categoría de fantasma tiene que poseer a una víctima En este caso a un personaje del bando de los patricios que tenga el distintivo de noble El que sea noble extranjero, noble ludópata Puede que la mejor opción por ser la más barata sería el noble sifilítico Es decir, tenemos que pagar el coste, el coste del espectro negro Que es bastante alto Y no entrar a jugar hasta que posea y elimine del juego, al menos hasta que sea destruido A otra miniatura por la que también hemos pagado El noble sifilítico creo que sería la opción más económica, 20 y algo puntos Creo que es una miniatura bastante grande Lo indica el precio, esto es el precio con un 10% de descuento Nosotros lo hemos adquirido un poco más, más económicamente Y vamos a verlo Como digo, una opción de introducir en vez de un montón de personajes, espadachines y habilidosos En el grupo de los patricios, pues tener un personaje muy potente Y fijaos, fijaos la base, ya hablamos de una de las bases grandes No sé si es base mediana o base grande Un poco de distinguir hasta que se comparan entre ellas Y fijaos, el cuerpo principal es el espectro negro Toma, toma ya, toma ya Hablamos de plomo, esto pesa, esto pesa mucho Y bueno, la capa, o bueno, no sé si es capa o sábana O lo que sea, además no sé si se distingue aquí esto Esto sería el torso del noble que ha poseído Está ahí atrapado Por la posesión del espectro negro Y bueno, esto ya de por sí es la cabeza También enorme O sea, es una miniatura impresionante Además muy, muy característica de Carnevale Por todo el tema de la máscara Puede que los personajes más temáticos sean los patricios Y lo que no sé, no sé qué es esto No tengo ni idea Esto parece que es el resto, el resto del cuerpo del infeliz que ha sido poseído A ver, en efecto En efecto lo estoy viendo Sí, sí, es la cabeza y el brazo O sea, para construir el cuerpo La criatura poseída Es decir, el espectro negro en sí Viene ya prácticamente construido Salvo que hay que pegar la cabeza Y toda la complejidad de construir la miniatura Va a ser relativa a el noble poseído Ahora toca montar Pegar a la base Después de haber hecho el adoquinado correspondiente Que siempre es un poco más fácil cuando hablamos de bases Más grandes de lo normal E imprimar Ya tenemos montado Imprimado en blanco Y con El baldosín de la calle Realizado Mediante Pasta epoxy Al espectro negro Al espectro negro Un personaje único y de élite Del bando de los patricios Y bueno, ahí le tenéis montado en toda su grandeza Como ya habíamos visto Prácticamente Montarlo Lo que era el propio espectro No tenía mucha dificultad Porque todo este bloque es una Una sola pieza Maciza Salvo la cabeza Que sí que ha dado un poco de guerra Ahora ya no se aprecia Pero aparte de tener que limar Bastante para que encajase Adicionalmente No No Quedaba No encajaba del todo bien aquí Y aquí Quedaba un hueco que una vez pintado Iba a cantar mucho Y me he visto obligado A la hora de pegar la cabeza Aparte de De usar cola En esos puntos Aplicar un Un cordoncito De De pasta De pasta también como la de El adoquinado Que a su vez también sirve como pegamento Adicionalmente La complejidad de su montado Sobre todo montar el El Al pobre infeliz Que está siendo poseído Por el espectro negro Y bueno Habíamos que montarle las piernas Los brazos La cabeza Un trabajo bastante delicado Viene a ser un poco más pequeño Una miniatura normal Con lo cual es un trabajo un poco peliagudo Hay que hacer Casar El brazo Con el cuerpo Y a la vez Este hilo de No sé De ectoplasma O de lo que sea Pues en el punto correcto Estudiando la miniatura Es bastante apreciable También pues Casar la pierna Con el cuerpo Y esto con una especie De peldaña que había Y bueno Y ahora lo que queda Pues fundamentalmente Es comparar Los tamaños de la miniatura Para darnos cuenta De toda De toda su grandeza O sea Fijaros Por supuesto De entrada Ya tiene una gran diferencia De peana Es un monstruo De tamaño Muy grande Efectos de juego Y efectos De peana Y fijaos En la diferencia De tamaño Como digo El noble Que está siendo poseído Es una miniatura Bastante grande Aunque no llega A ser tan grande Como una miniatura Convencional Y bueno Ahí lo tenéis Esto queda muy chulo Y ahora queda estudiar Como Que efecto Queremos dar A esta capa De ectoplasma Y de Y de almas Aullantes Que hay Un efecto Fuego Oscuridad En fin No sé Lo veremos En breve Primera fase Del pintado Del espectro negro En la que Básicamente No Me he centrado En pintar Al noble poseído Con bastante Con bastante detalle Además Viene a ser Como una miniatura De una escala Más pequeña Pintarla completamente Procurando Procurando dar Unos colores Claritos Que sobresalgan Sobre La oscuridad Final Que tendrá El espectro negro Y bueno Dando Alguna luz Y Fundamentalmente Unos lavados Para dar Las sombras Aunque luego La miniatura En sí No tenga Tanto protagonismo Sobre el conjunto Y a continuación Sobre la imprimación Blanca Hemos procedido A dar Una Primera capa De German grey O sea Un gris Oscuro Casi negro Sobre La cual Empezaremos A sombrear Con negros Y sobre todo A dar Capas De De azul Oscurito Y pincel seco De colores Más claros Y esto Ya empieza A parecer Un espectro Negro Pues nos hemos Puesto A pintar Y hemos Hecho Un avance Bastante Bastante Importante Con el espectro Con el espectro Negro Prácticamente Ya tenemos Todo el cuerpo Pintado Y a falta De algunos Detalles Finalizados Fundamentalmente Nos falta Por detallar Las manos El sombrero Hacer algún Retoque En el cuerpo Terminar De Pintar La base Y corregir Algún Defectillo Más Y algún Retoque Retoque Más Pero El cuerpo Y la máscara Prácticamente Están concluidos De hecho Como Todavía hay que Manosearlo Bastante Y Me ha quedado Muy bien Le he dado Una primera Capa De barniz En el spray Para que No perjudicar Lo hecho hasta ahora Con el manoseo Y bueno Y ahí Lo tenéis La verdad es que Me puse a pintar Sin saber exactamente Que acabado Quería hacer En un principio Pensaba Hacerle un efecto Un efecto Llamas Y pasar De unos azules Oscuros A unos azules Medios Terminando en unos Verdes Ahí en lo alto Pero es que Me ha salido Una cosa Totalmente Distinta De la que Estoy Muy muy contento Y Salvo algún Retoque Creo que se va a quedar Así Como digo Faltan las manos Por detallar Falta también El sombrero Que solo tiene La capa base Pero el cuerpo Y la máscara Ya están En cuanto a la máscara Pues Sobre la imprimación Hemos dado Un Blanco Levemente Grisáceo Y luego Null oil Embornándolo Todo 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 De negro Y a continuación Una vez seco Mucho Pincel seco De blanco De blanco Para Eliminar Las capas De null oil Y dejarla solo Donde queríamos Sombrear Queríamos remarcar Mucho Los pómulos Evidentemente Los ojos En fin Las partes Evidentes Que convenía Remarcar La parte Inferior De la nariz Y Sobre Las aristas Ya hemos Pintado Con Pincel Pincel Digamos Convencional O pincel Húmedo Pincelito Fino Remarcado En blanco También Lo hemos Remarcado Con negro Las cuencas De los ojos Creo Creo que Le daré Todavía Algún puntito De color rojo Al final Las cuencas Profundas De los ojos Para hacerlo Más Más temible Y bueno Creo que Ha quedado Una máscara Veneciana Y terrorífica Impresionante Y qué decir Del cuerpo Y qué decir Del cuerpo Lo habíamos Dejado Imprimado En German Grey Un gris Muy 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 Oscuro Y bueno Como podéis Observar Ya no Tiene Nada Que ver Los pasos A seguir En las Cavidades Dimos A continuación Unos brochazos De negro De negro De negro Mate Efectos de sombrero Y a continuación Hemos ido dando Azules De manera Escalonada Con unos pinceles Que han ido Del mediano Hasta el más fino En los exteriores Hemos ya Ido dando Un azul oscuro Luego un azul medio Luego un azul muy brillante En las crestas De todas estas Ondulaciones Una vez hecho Esta Esta coloración azul Que quedaba bastante Brillante Es cuando Hemos Cogido Un gris Bastante Ligerito Tirando a blanco Y hemos empezado A dar Pincel seco A saco Sobre todo A la mini Pero fundamentalmente Sobre los rostros De las almas En pena Que se deslizan Sobre el ectoplasma Del pincel Del pincel Del espectro negro Veis que los hay Por todas partes Primero los hemos Blanqueado A estas caras A estas almas En pena Algunas tienen Más relieve Que otras Otras simplemente Son un par De puntos Sobre todo La trasera La espalda Además Aparte De concentrarnos En las caras Hemos procurado Dar pincel seco A todo su alrededor Y hacia abajo Como si fuese Una corriente espiritual Y de forma Que hemos atenuado Y hecho una transparencia Sobre las capas azules Que habíamos dado Anteriormente Anteriormente Prácticamente Hemos dado Más o menos Pincel seco Sobre todo Todo el cuerpo Pero como digo Remarcando Más unas zonas Que otras Veis que hay Caras con más relieve Que otras A continuación Para Remarcar Los rostros De las almas De pena Sobre las cuencas De los ojos La nariz Y la boca Hemos aplicado Gotitas Con pincel Muy pequeño De noon oil Del lavado negro De citadel De citadel Y creo que queda Bastante Bastante Acojonante Me atrevería A decir Que bastante Mejor Que la muestra Que viene En la foto Que viene En la En la caja También Bueno Hemos dado Oscurecido Un poco Oscurecido Y luego Dado pinza El seco Sobre las manos Pero las manos Todavía hay que Trabajarlas Bastante Así mismo También trabajar Estos penachos De energía Que brotan Los aclararemos Un poco Con pincel Seco De un azul Clarito Así Decir también Que una vez Remarcado Ojos y boca Hemos dado Pincel Seco De blanco Puro Solo Sobre las partes Más relevantes De las almas En pena Por la frente Y todo esto Para ya Darles un resalte Incluso Aún mayor Y Ahora Vamos A por Los últimos Detalles De este Espectro Negro Que promete Que promete Aterrorizar Las calles De Venecia